Cuando nada sale, cuando nada llega, solo hay una opción, engánchate los huevos cabrón Tirar pa'lante fue la única salida, cansados de vivir con las cabezas llenas de movidas Grafitis chorrean, ya tienen su encanto, tu camino colorea, no olvidas hostias y ya Entonces que si esto sale mal, pues lo bueno ya vendrá, coge sitio por si acaso, para una larga espera Me abstraigo de mi vida, dando frases donde escriba, se frena la cólera, o esa es la manera de que os digas Favilaz, que son dos días, después moriremos todos, bien podridos entre lodo Y aunque no seamos cariños, soñaremos con ser alguien, aunque sé que no soy quien te diga cómo hacerlo al 100% Levanta la cabeza, actúa, deja de rezar, vive el momento, hasta el puto infarto Que si te quedas topas mal, contigo quedarás acompañado, despierta pesimista, debes mirar a otro lado Tira pa'lante, tira pa'lante, libera tu mente y olvida malos instantes Tira pa'lante, tira pa'lante, inventate el modo, nunca debes conformarte Tira pa'lante, tira pa'lante, que si casa el suelo habrá tiempo pa' levantarse Tira pa'lante, tira pa'lante, golpea la mesa por lo todo de tu parte Pienso en otra realidad, no existía claridad, nervios y miedos eran mi normalidad Pero desencantos y facturas te hacen despertar y si no tienes nada más tendrás que reaccionar Ya, no arras por dentro si no lo hace, el ayuntamiento es triste y a la vez incierta intenta moverte Sacan los pies del cemento, de suicidas ya está lleno el cementerio Sin muertas, sin remedios, son falsos criterios La raíz del tedios, verse pisoteado por fantasmas en asedio Y a veces me drogo pa' olvidarte, entiéndelo cariño Tengo que quitarme el astre, ahora eso es lo más importante Sin remordimientos de errores hoy vive un militante Asqueado de asquearme, sin miedo a encasillarme Teme más encasquillarte, pues los bucles son frustrantes, los bucles son frustrantes Tira pa'lante, tira pa'lante, libera tu mente y olvida malos instantes Tira pa'lante, tira pa'lante, inventate el modo, nunca debes conformarte Tira pa'lante, tira pa'lante, que si casa el suelo habrá tiempo pa' levantarse Tira pa'lante, tira pa'lante, golpea la mesa por lo todo de tu parte No estás vacío, coño, tampoco estás perdido, por no seguir los pasos de lo establecido Incordia ya tu jefe, al policía, al presidente, solo quieren joderte y por eso te mienten Tu pasividad, la verdad les viene bien, que te veas como mierda y que tu chispa no crezca Escapa de lo hondo en una charca, resistencia, se encargó la lacra, ahora descansa a mi espalda Tira pa'lante, tira pa'lante, libera tu mente y olvida malos instantes Tira pa'lante, tira pa'lante, inventate el modo, nunca debes conformarte Tira pa'lante, tira pa'lante, que si casa el suelo habrá tiempo pa' levantarse Tira pa'lante, tira pa'lante, golpea la mesa por lo todo de tu parte Por lo todo de tu parte, no te quedes parado y nunca desvallezcas Por muy jodido que esté el día a día, superar eso hace fuerte a las personas y no las pistolas Don't stop, nunca pares, estro